Bueno y aquí llega el rasta de nuevo, quiero descubrir al turco rochero En el mercado de basurto, todos se pasan hablando, se nos pasan comentando, todos sobre el mismo asunto Que aquí hay un turco, un turco nuevo, al que le dicen el turco rochero Todos la pasan hablando del hombre, pero lo malo es que nadie lo conoce El turco rochero, no suelta un beso, él es más duro que a un zapocho de hierro Eso no estira el codo, ni a palos Llega en donde ya miro, a preguntar, pero este gringo no contestará Va a donde el flaco, y le pregunta, y el flaco dice, ve yo no sé nada Chaguala dice, a mi que me expulque, que con el turco nadie me confunde Hombre, pónganse de acuerdo, a ver cual de todo es el turco rochero El turco rochero, no suelta un peso, él es más duro que un zapocho de hierro El turco rochero, no suelta un peso, él es más duro que un zapocho de hierro Todos preguntan y nadie es el turco, nadie conoce al duro de los duros No es amigo, no es chagual, no es el flaco, entonces quién es Le dan en el fodo, abren los dedos del pie, qué duro es el turco, no hay dos como él El turco, el turco, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso El turco, el turco, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso El turco, el turco rochero, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso El turco, el turco, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso El turco, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso, 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 nadie le saca un peso El turco, el turco rochero, él es tan hueso, nadie le saca un peso, 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 nadie le saca un peso,